El paso de los meses se rige por el ciclo lunar. Luna y mes son la misma palabra en hebreo, la cual es jodesh, que significa ambos luna nueva y mes en hebreo. El hebreo original no nos deja con contradicciones, sino que nos lleva a verdades más profundas que lo que la lengua española nos revela. En Génesis 1.14 leemos que el Creador puso el sol, la luna y las estrellas en su rumbo y dijo, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Un ciclo de siete días constituye un Shavua, un siete, una semana. Génesis registra que el Creador trabajó durante seis días y descansó en el séptimo. Y en el monte Sinaí instruyó a su pueblo a que siguieran su ejemplo. Ateos franceses trataron de instituir una semana de diez días. Los babilonios y luego los romanos intentaron santificar el primer día como el día del sol. Los musulmanes solemnizaron el sexto día. Sin embargo, la semana de siete días y el Shabbat del séptimo día han permanecido como una parte innegable de la cultura humana por miles de años. Solamente en el calendario pagano en inglés, el Shabbat ha sido renombrado como el día de Saturno. En todos los demás idiomas sigue siendo el Shabbat, el día en que el Creador descansó. Tal como los días y las semanas se rigen por la relación de la Tierra con el Sol, el paso de los meses se rige por el ciclo lunar. Luna y mes son la misma palabra en hebreo, la cual es Hodesh, que significa ambos luna nueva y mes en hebreo. Hasta el advenimiento del calendario solar babilónico, los meses serán numerados y basados en el ciclo lunar, que es aproximadamente 29.530587 días. El mes comienza en la noche en que la luna nueva es avistada justo después del atardecer. Se llama la nueva, o más acertadamente, la luna renovada, tal como la luz se renueva en la cara de la luna después de un periodo de oscuridad. A partir de esa luna nueva, serán 29 días o 30 días antes de que la próxima luna nueva sea avistada. Si por alguna razón la luna no se ha visto al final del vigésimo noveno día, en la cultura hebrea se declara un trigésimo día o un mes completo. Ahora, el término moderno luna nueva es el momento astronómico de la conjunción, que no se puede observar, solo se puede calcular. Esta es la base del calendario judío moderno desde el 359 de la Era Común. Al final del decimosegundo mes, en el calendario hebreo, al comienzo de la primavera, se nos instruyó inspeccionar la cebada en la tierra de Israel para determinar si había alcanzado la etapa de Aviv, un antiguo término agrícola hebreo que constantemente ha sido mal traducido en las Biblias en español. Cuando la cebada alcanza su estado de Aviv, es cosechable a mano o con hoz. Cuando la cebada está a Aviv, la siguiente luna nueva se llama luna del Aviv o mes del Aviv, el primer mes del año, el mes en que celebramos la Pascua y la fiesta de Matzot o panes sin levadura. Durante los siete días de la fiesta de panes sin levadura, presentamos los primeros frutos de la cebada como una ofrenda en el templo, Aviv tostada al fuego. Solo después de realizada esta ofrenda, se puede comer de la nueva cebada de la tierra, y de ahí viene el mes del Aviv. Los traductores de la reina Valera escribieron incorrectamente, con mayúscula, el adjetivo hebreo Aviv. Eliminaron el objeto directo y lo hicieron el nombre de un mes, Aviv. Sin embargo, nunca pusieron en mayúscula los nombres propios, como Shabbat, la Pascua o cualquiera de las fiestas del Señor. La exactitud con la cual las leyes de Dios mantienen el reloj celestial solo se ha apreciado hasta ahora. En las décadas en que los astronautas pusieron espejos en la luna, tanto la NASA como amperímetros astronómicos reflejaron rayos láser a estos espejos para calcular con precisión el periodo de lunación. El ciclo lunar, en el cual todas las fiestas del Señor se han mantenido desde el monte Sinaí, ahora puede ser revertido con precisión. Los evangelios cronológicos no se pudieron haber hecho sin estos cálculos inversos. Ahora podemos determinar con precisión cada Shabbat y fiesta del Señor en el ministerio de Yeshua. Conocemos el día en que sanó al ciego en el Shabbat que comenzó Hanukkah. Conocemos el día de su crucifixión y resurrección tres días y tres noches después. Ahora conocemos las señales en los cielos que los astrónomos caldeos reconocieron como una señal del nacimiento del Rey de Israel.